PRODUCCIONES PEGASO ¿Te acuerdas Michlí? ¡Ándale, sabroso! ¡Prende la vela, que me quemo! ¡Prende la vela, zapatitos de oro! ¡Oye nomás qué bonita! ¡Prende la vela, ni que no pega! ¡Ándale de granita! ¡Ándale de un joven! ... Música Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¿Cómo cantaba ese pájaro, ching? Bueno, ay, nomás Prende la vela, Roberto N Música Venga, los abrazos Música Para Proyecto 90 Gracias, compadre Misa Venga, rumberita Muevalo, rumberita A ver cómo lo movía Zapatitos de oro A ver cómo lo movía Zapatitos de oro Música Ay, me encanta del guampolo Al amanecer el día Ay, me encanta del guampolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Con eso me entretenía Oye Prende la vela, zapatitos Claro Prende la vela, Roberto N Prende la vela, Chuy Gutiérrez ¡Que llore el acordeón! Cantaba la gallineta, también la pava con goma Cantaba la gallineta, también la pava con goma La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oiga muchachos como canta la pava con goma en la montaña Así cantaba ¡Que llore el acordeón! ¡Que llore se高e! ¡Que llore el acordeón! ¡Qué llore el acordeón! ¡Señor! Un aplauso para ustedes.